Los 5 mejores juguetes tecnológicos para niños. Estoy encantado con la Angry Cámara para niños con impresión. Mis hijos pueden capturar sus aventuras y momentos especiales con facilidad gracias a esta cámara. La resolución HD y los 12 megapíxeles permiten tomar fotos claras y hermosas. Además, viene con una tarjeta SD de 32 GB, lo que significa que no tendrán que borrar fotos favoritas para tomar nuevas. La función de impresión es genial. La cámara incluye papel y un bolígrafo de colores para que los niños puedan decorar y personalizar sus fotos. En general, una gran compra para cualquier niño diseñador o fotógrafo en ciernes. Definitivamente recomendado. Compré esta cámara para mi hija de 5 años y ha sido una excelente elección. Le encanta poder tomar fotos y videos de todo lo que ve y le divierte. La cámara es fácil de usar, con botones grandes para los dedos pequeños de los niños. La pantalla HD es clara y nítida, y también viene con una tarjeta de memoria de 32 GB, por lo que mi hija puede tomar muchas fotos y videos sin preocuparse por quedarse sin espacio. En general, una gran compra para cualquier niño que ama capturar recuerdos. Estoy realmente impresionado con el dislocate y balón fútbol flotante con luces LED. Es un juguete emocionante que es perfecto tanto para jugar en el interior como al aire libre. Este balón flotante con luces LED es muy divertido de jugar, ya que puede rebotar alrededor de la habitación sin dañar nada gracias a su diseño seguro. Además, el hecho de que tenga luces LED lo hace aún más emocionante durante las horas de la noche. Definitivamente es una gran opción de regalo para cualquier niño o niña apasionado por el fútbol. Recomiendo este producto. Me encanta el Beabo Flea Orb, juguete pelota mágica UFO. Este mini helicóptero volador es una bola con luces LED que puedes lanzar y capturar como un boomerang. Lo mejor de todo es que puedes hacer trucos interminables, lo cual hace que jugar con este juguete sea súper divertido. Además, es perfecto para niños y adultos. Puedes llevarlo contigo a cualquier lugar y disfrutar de horas de entretenimiento al aire libre. Lo recomiendo totalmente. Acabo de adquirir las gafas VR junto con los juegos de matemáticas, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Las gafas son fáciles de utilizar y tienen una excelente calidad de imagen, lo que hace que la experiencia de los juegos sea sumamente inmersiva y emocionante. Los juegos de matemáticas son muy entretenidos y educativos, y estoy seguro que serán de gran ayuda para mi hijo. Estoy muy contento de haber encontrado este producto, ya que es un regalo original, y muy útil para cualquier niño o niña que busque aprender mientras se divierte. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.